¿Qué? Ahora sí estamos en vivo. En vivo. En vivo. En vivo. En vivo. Ya Diego. Ya Diego. Ya Diego. ¡Hola chicos! Estamos en vivo y en vivo y en vivo en directo. ¿Cómo están mis amores? Estoy compartiendo el directo. Ya vamos para allá. Estoy compartiendo en directo en todos lados. En todas mis redes sociales. Para que ustedes miren este torneo. Ojito, ojito. Ojito, ojito. A ver si... ¿Quién va a llegar primero? El streaming tiene el delay. Tengo... Así que los voy a ver con bastante Delay. Con retraso. Pero bueno, esas son parte de las reglas de este torneo. Poner el directo con delay. Que... Normal, ¿no? ¿El poquito? Ahora sí estamos en... Ahora sí creo que ya me pueden... Debes estar justo ahora llegando la notificación de que estoy en vivo. ¿Listo? A los que, bueno, la tengan activa. Eso sí. Muy bien. Perdonen ustedes. Ya saben. Esta es la hora de almuerzo. Así que, bueno. Diego... Ayúdame. ¿Por qué puedo hacer? Muy bien. ¡Ojito, Brian! ¿Cómo estás? Gracias. Por ahí te voy apoyándome. Muchas gracias, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Bienvenido? ¿Bienvenidos? 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 ¡Ojito! ¡Jajaja! Estoy emocionada. Miren quiénes están por aquí. Está el Vardash. Está Halcón. Están varios youtubers. Está el OKOK. Está Kafai. Está Lizoka de Caster. Están aquí los chicos TS. Está el Bene. Que es otro youtuber famoso. De... Bueno. De aquí de nosotros. Los bajitos de Call of Duty móvil. Es muy conocido en la comunidad. Así que, bueno. Estamos aquí, chicos. Ya en vivo y en directo. Espero que disfruten este torneo. Es un torneo largo. Es un torneo de cuatro salas. La verdad. Bastante largo. Así que toca echarle ganas. Toca echarle ganas. Y, bueno. Ya creo que saben quién es mi dúo, ¿no? Creo que ya lo saben. Ya lo vieron. ¿Ya lo vieron? Diego. ¿Vale? Así que, bueno. Ya estoy aquí publicando en todas mis redes sociales. Que estamos en vivo y en directo. Así que, bueno. Estoy con el style. Mira que no hemos practicado. Esto va a ser una locura. No creo que ganemos, sinceramente. No hemos practicado ni una sala juntos, ¿vale? No hemos jugado ni una de duos. Así que ya no sé cómo va a salir esto. Lo importante es que la pasemos bien. Lo importante es que compartamos aquí con la comunidad de YouTube. Que ya la tenía, por cierto, un poquito como abandonada, ¿no? Ya tenía rato que no subía contenido. Pero sí, chicos. No me he olvidado de YouTube. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Quiero hacer más contenido de YouTube. Quiero hacer más videos. Por supuesto que sí. Y, bueno. Muchas gracias a toda esa gente que está mirando el directo. Muchas gracias a toda esa gente que está dejando ahí su like. Que está mirándolo en vivo. Muchas gracias. ¡Hola, Leslie! Por ahí llegó Leslie. Hola, Cristian. Hola, Francisco. Hola, Edgar. Hola, José Junior. Hola, Chabal. Hola, Marilyn. Hola, Levi. Hola, Pau. Hola, Yair. Hola, Castro. Saludos a Anita, a Marilyn. Olé, mira. No me imaginé que iban a estar tantos. Ah, mira. Que YouTube es difícil de hacer directos y que te vea gente. Pero aquí están ustedes. Muchas gracias, mis amores. En serio lo agradezco. En serio lo agradezco. No sé si está el para hacer en vivo. De hecho, estoy tratando de mirar a ver si va a ser directo. No sé si lo va a hacer porque estuve mirando y creo que no debe tener aún para hacer directo. No creo, la verdad. Pero aún así, si quieren, vayan a ir a verlo. Él está subiendo videos a YouTube, así que pueden ir a apoyarlo si quieren. Justo se llama RGB Style Cut. Justo así. A ver, prácticamente este mismo nombre en YouTube. Debería ponerse un nombre más fácil si me lo pregunta, pero bueno. Vamos a ir a Discord. Voy a ir a Discord para ir comunicándome con él. Le voy a avisar que este es mi Discord. Voy a avisarlo. Vale, vea mi Discord. Bien. Vamos a ver. Está por ahí. Voy a... Ok. Vale. Eso ya estoy. Si él se vaya a activar, voy a de todas formas a estar aquí atenta por si llega. Y bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estoy emocionada aquí por participar. Tengo un rato que no hacía torneos y, la verdad, me sabe mal no haber platicado lo suficiente. Sobre todo aquí viendo que está barda y que está gente dura. Sinceramente pensé que no iba a haber tanta gente así pro. Porque no... O sea, YouTube no es una plataforma, sinceramente, de que se venga mucha gente de YouTube para acá. Así que... Pues bueno. No pasa nada. Hola, Juicio Junior. Hola, Jinderson. Hola, Edgar. Hola, Brian. Tú puedes, Michano. Gracias, Brian. Anita, Edgar. Saludos para Marilyn. ¿Cómo estás? Juan Uribe. Un abrazo, mi amor. Gracias a toda esa gente que vino a verme. En serio lo agradezco. Son cuatro salas. Eh... Es bastante para un torneo cuatro salas, la verdad. O sea, no les voy a negar. Pero bueno, vamos a tratar de sobrellevarlas. Eh... Toca que se lleven botanas. Vayan a traerse comida. Almuercen bien. Si pueden, pónganse cómodos. Porque cuatro salas es bastante, ¿vale? Por lo menos son dos horas... Dos horas de streaming. Eh... De este torneo va a durar. Y... Y teniendo en cuenta que no sabemos cuánto van a durar, eh... Para esperar a cada streaming y tal. No sabemos qué tanto va a tardar esto. Ocho minutos dice. ¿Y eso fue hace cuánto? Vale. Vale. Bueno, Isoca parece que tiene todo controlado. Este torneo, se me olvidó decirles, es de Isoca. No sé si lo había mencionado. Pero sí, es un torneo. Está, eh... Casteando con el Vene, que es otro youtuber. Isoca realmente está creciendo. Lo admiro mucho. Es increíble lo que está logrando. Creo que ahorita lo están viendo como 700 personas. Cuidado, y si no más. Ay, me ayudó a bajar la boca. Gracias. Este... Eh... Entonces, siento que está creciendo bastante bien. Siento que está creciendo bastante bien. Vamos a ver cuántos tiene. De hecho, tiene ahorita 1.200 personas viéndolo. ¡Guau! O sea... Esto para YouTube, créanme que es bastante. O sea, si nos ponemos a pensar de que en esa plataforma... Créanme que tener tantas viewers no es tan fácil. La verdad. Yo lo sé. Yo lo sé. Miren, justamente ahorita yo solo tengo 37. Así que es difícil realmente acá. Pero me pueden hacer un favor, chiquitos. Yo sé que ustedes pueden. Yo sé porque ustedes son la mera verga. Miren. Ustedes pueden copiar mi en vivo. Y pegarlos en plataformas como Facebook y tal. Para que más personas lleguen a ver mi directo, ¿vale? Sé que ahorita me están viendo con bastante retraso, pero bueno. No, no soy streaming de... De... De cómo es. De... De poner delay. No soy... ¡Ole! Mira, la rana también se vino aquí a este... A esta también está metida. Ok. Vale. No soy mucho de poner delays. No me gusta. Pero bueno, tocó. Tocó. Vale, voy a hablar con esta. ¿Veis? Ah, no sé. ¿Veis? No sé. Todos lo buscamos y lo buscamos. ¿Veis? Un.. Vivo. Mira, justo... Te estoy mandando WhatsApp. Y... Justico. Justico, te acabo de mandar un WhatsApp. Entiéndote que eres un bajito No, mentira Hola, Murdiay, ¿cómo te vas? Hola, José Junior, ¿cómo estamos, chiquitos? Abrazo, abrazo Ojito 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 Ah, ¿ya estás en vivo? Ah, ¿sí lograste? Ah, bien, bien Ah, mire, Style también está en vivo Para ver Ah, sí está en vivo Sí está en vivo Muy bien, muy bien ¿Quieren pueden ir a saludarlo por ahí Y decirle lo bajito que es? Allá está Dale, ¿no? Espero Pues no se trata No se trata de que te partan Sino que eran las reglas Bobo Bueno, Gigi No importa Dice, ya compartí 10 veces Gracias Sí, chicos Pueden compartir Pueden agarrar el enlace del directo Y pueden pegarlo así en varios grupos de Facebook Yo creo que así sí podemos conseguir gente Ustedes saben que aquí esta plataforma no es No es como de mucho público Al menos no nuestro Pero miren a la Isoca Tiene sí Más de mil personas viendo Ojito Ojito Ojito, está bien Está bien Ya ni Isoca, bien Ok Voy a copiar el enlace Y voy a tratar de compartirme así en grupos de De algo Hola, Marily Cómo no veras la preciosura Ay, gracias, hermosa Ojito 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 Hola, Richard Saludos desde Venezuela Ojito con esta sala Canta gente falta Mira, ahí está tu Tu amigo Bardax My best friend forever Bardax es muy amigo mío Lo diré Muy amigo mío Gran amigo Solamente que bueno Que el man A veces jugamos juntos A veces no Ay, ya lo que yo ¿Qué dices? Ah, pero está haciendo directo Eso en Facebook Vale Va a compartirme Grupos Ok Copio el link Lo pego Y ahí sí voy Que vamos Ay, ahora 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 Ala Ahora me salen un montón de grupos De Lego Legend Gracias a mi hermano Ah ¿Qué eres? Irisa ¿Qué? Pegar aquí Ya chicos Estoy compartiendo videos Pero Paro ahora Es un momento Todo bien Ok Acá Ay Dios Qué difícil Oye Muchamente aquí No Ya gente de Facebook Esto no parece Esto no parece Un torneo De YouTube Esto parece Un torneo De Facebook Gaming Yo no Puro Facebook Aquí Cuando fui al torneo De Twitch Y se vio La diferencia De verdad Se notó bastante Mucha gente Que no Que no es de esta comunidad De bueno De Facebook Básicamente Pero Este torneo Si Si parece Totalmente De Facebook Gaming Entonces Esto es Facebook .0 2.0 Hola Hernández Perdones Hay bastante nivel En ese video Dice ¿En la sala? Hola Emily ¿Cómo estás hermosa? Ok 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 60 personas Bueno Es un torneo De búhos Es por kills Hay primer Y segundo puesto ¿Qué más? Déjame recordar Las reglas Bueno Las reglas Lo típico Si me han Ahora Esto es Paja Ok Uno llega Dice Ojito Yo pensé Que el style Me iba a fallar Porque ese style Siempre contesta Tres horas después Menos mal Ah mira Ya empezó Ok Uy No hemos discutido De qué vamos a jugar De qué vamos a llevar A ver ¿Qué llevamos? Amigo mío Cubo mío Cuéntalo Mira Esta mañana Estaba jugando bien Con el escudo Pero tú juegas escudo También Así que no sé No sé si médico Lo que sea mejor No sé No sé No sé Vale Vas a llevar ninja Porque no llevas tu aéreo ¿No? Bueno ¿Vas a llevar ninja En serio? Sí Ok Vale Listo Vamos a darle pues Bueno chicos Deseanos suerte Deseanos mucha suerte Y bueno Vamos a darle Oh Quita ¿Quién va a liderar esto? A ver Lidera tú mejor Dices como Es el mundial Estos torneos Son como el mundial Pero en Hot Mobile ¿No? ¿No? Ok Finca Cuatro Finca si quieres Dale para nada Ya 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 Finca o campo de práctica No hay Ok Ok Es que escucho la Ya espérate Estoy escuchando gente Y... Ok Ahora sí Perfecto Ahora sí Kill house Bueno Háganle Igual mucha gente Cambiamos de sitio ¿No? Tú sabes No sé ni para qué le di el salto ¿Sí viene gente? Ok Bueno Bueno chicos Que comiencen los juegos del hambre ¿No? Bueno ¿Cómo van a tener chaleco si acabas de caer? Mi hijito Busque En tu corazón Ya yo estoy Mira que hay patineta Ajito Como habla Ojito Que se viene la primera kill Tardó mucho más bien Mira que hay una K-47 ¿Vale están chicos? Ya saben que pueden dejar su like Compartiré este Este torneíto Por Facebook Y tal Ojito ¿Tiene chaleco ya o no? Está allá Mira En esa caja verde Acá En esa caja verde Ahí Ahí Vale Vale Cabal amiguito ¿Sí? Bueno vamos Ya lo vi Ya yo estoy de hecho ¿Ojito? Si solo La suerte Por eso te pregunté Que si ya tenía chaleco Porque justo lo encontré Ahí mejor Y toda la cosa Vale Vale Mucho balas por ahí Vale No vayas a caer en piso, cae en techo. ¿Qué te gusta caer en...? ¿Dónde? Sí, están en esta casa de acá. Voy a lanzar bombita. Voy a lanzar bombita. Perdón. Sí. Mira, creo que había chopper arriba, no recuerdo. ¿Seguro? Yo pensé que era que nos cayéramos. Yo no estacioné ese chopper. Vale. Hola, Francisca. ¿Cómo estás? Dice. No se pares tanto. Sí. Sí. Sí, pero... La zona, marica. Pero la zona... No quiero... ... Deliveroo. Enjdé. Vale, vale. Vale, voy a blanque. por aquí vámonos ya lo maté ¡A ver! ¡A ver! Qué raro, porque Vardas está en esta parte Y el OK, OK también Ellos son bien agresivos Ojito, ya se bajaron No, pero no lo quise decir eso Ay, me haces quedar mal Es que se me olvidó el nombre Es que él se llama Alcon, pero no Tiene otro nombre Ya fue, ya quedé como un culo Pedrito, Pedrito Mira, toma el médico Ojito, ojito, ojito No, no tires médico, ya, wey Ya, no desperdicié el médico Vamos, vamos Vale, vale ¿Para qué desperdiciaste el médico así? Está, vale Arroba, está aquí Ya, ya, ya Vámonos, vámonos Oye, necesitamos Necesitamos un draw Un draw, wey Vente Ya, todo Todo el mapa debe estar bien armado, wey Debemos armarnos bien también nosotros ¿Dónde, dónde? ¿Allá? No Allá va, se me va Cuidado, es tu momento Estoy ahí por un momento Ahora sí No, pero omítelas Porque es que Si no, no vamos a conseguir drop Nunca No separemos Vamos a otra caja entonces Bueno, vamos a pelear esa caja Peleamos esa caja ¿No? O esperamos que se vayan Y cogemos nuestra arma nada más Pero tendríamos que ir con vehículo, ¿no? Vale, vale, vale Podríamos ir de ese del agua Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Toque nomás ¿No dices tú? Ojito Tengo gente aquí Tengo gente aquí Tengo uno aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Olvídalos Omítelos ¿Sí? ¿Será que están acá? Yo no veo a nadie Ah, mira Aquí hay una lancha Ven, 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 ven Mucho paso Ya, me maté a uno Mata al otro Mata al otro Mucho paso No sé Pero remata a ese kill Ya lo están reviviendo ¿Qué pasa? Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Eso lo podemos matar rápido Ven Ven, 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 ven Uno aquí Uno aquí Pal piso, baby Uy, la zona Uy, la zona Me van a matar Me van a matar Bueno, no sé Vámona, vámona Ya va, ya va, ya va Vente, vente, vente Necesito ayuda Es que no tengo muchas curas Y todas esas cajas que he agarrado Ninguna tiene buena cura Uy, está acá 47 7 es de esas, ven De esas malpajorras malas De esas acá 47 Que no sirven pa' ni mierda Estamos muy separados Estamos muy separados Vale, vale ¿Cuántas kills llevo? ¿2? ¿1? ¿0? Está bien, está bien Llevo 7 Vale, vale Ya, espérame, espérame, espérame Está acá 47 Y esa, mira, ve Malísimo Ya, no nos separemos tanto Júntete Júntete Más juntitos Pues más juntos No sé Aparcado, dice Vale, Edgar ¿Cómo estás? Gente allá arriba No uses todavía patineta No reveremos posición Vamos a agarrarle Escafa ahí el oso ¿Vale? Así que vamos a Vamos a agarrarlos Por sorpresa Mira, a mí aquí viene uno Aquí viene uno ¿Estás a otra banda? Esta K47 No me gusta Podemos ir por un shopper Mercado Negro Y seguir buscando Algo mejor ¿Qué dices? Vale, vale Ahí Sí, 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 sí Déjame ver Ya, ya Espérate, espérate, espérate Estoy lejos Estoy lejos Estoy lejos Calma Bajaron al Varda Ojito Espérame, están dando gente por acá Vente, vámonos Vente, vente, vente Se me está trabando a mí también Me están siguiendo Se me está trabando ¿No estás escuchando? Esta zona está fea Olvídalo, eso Vente No Se me está pegando Si te digo que se me está pegando Es porque se me está pegando Vamos por esa caja Ven Ven, ven, ven Sígueme, sígueme Esa caja Alto que nomás Alto que nomás Como dices tú Ah, creo que la cogieron Ah, no Ven, rápido, rápido Hay una caja ahí Hay una caja ahí Rápido Pucha, hay gente Hay gente No, hay gente Vayos Creo que no me han visto Vale, no me han visto Agarré por mí mi arma, al menos Mira, ahí hay una Arctic Hay que la cambiar por la escopeta Para cambiarla Vale, vale, vale Cambiarla porque esta zona se ve que va a ser pura arco ¿Dónde vamos? Es que la caja sale como que no la han abierto tan raro ¿Dónde vamos? Estamos separados Vente, vente Espérate Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi Uy, me dieron Me dieron un franca Me dieron un franca Me voy Vente, vente Dale, venga Espérate Me dieron un franca Me dieron un franca Hacia adelante Como Sí Sí, sí Tengo Dale No tengo curaciones Botiquín Vamos Vamos, que pereza Con esas bombas Ah Dale Es que me Me bajé Porque me dieron un franca Estaba en una pésima posición No tengo ni una kill a papel Vale Vale, queda bardas Y el otro Oye Cómo nos jodieron con esas granadas Vale Esto lleva granadas También Este es bardas Y el Pedrito Hola Mega Raid Cómo vas Uy Bueno Lo hicimos bien Pasé la primera sala No está mal ¿Por qué? Sí Nos hicimos ¿Cuántas kills? Como 8 kills 9 No fue bien Es la primera sala Además Mira Tú eres muy arriesgado Yo soy más Quedadita Tengo una combinación Ahí Yo te Yo te agarro Bueno No nos fue tan mal ¿No? O sea En kills No estuvo tan mal Es más No sé ¿Quién Lleva más kills? Pa' ver ¿Sí? Pa' ver Aliso Acá Amor Trésame 4 metros ¿Cómo lo pasaste? Quédate pa' Jóven Estuvo buena Más ¿Qué más? Trabajas Quédate pa' Jeno Enjad ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que eso es tuyo. Dicho. Dicho. Vamos a ver cómo fue. ¿Vale? Si hicieron 11 kilos, mismo que nosotros. Vamos a ver. Vamos igual, entonces. ¿Por qué habéis quedado en esta partida? Bueno, hermano. Un tiempo no la echaron, la tigra este de. Sí, pero nos fuimos a mejorar la habilidad y cuando estábamos entrando en zona, nos aprovecharon en la colina. Es que jode mucho, tío. Es eso, ¿sabes qué? Yo he entrado, yo también he pasado de barro, he entrado en la casa, había uno apuntándome y le he matado de cadera de suerte. Porque estaba entrado y estaba nada más que esperándome que entrara. Mene, ¿qué te parece? Mano, canito, llegaste más lejos de lo que yo había planeado. ¿Es eso? ¿Es un insulto o un elogio? ¿Es un elogio? No. ¿Has hecho perder dinero? ¡Y que esperamos! Y ahora siempre la ganamos, así que, ojito, ahora has hecho perder dinero. Oye, soy la que me dice más kill. Con amigos como ustedes que quieren, ¿qué quieren? ¿Cómo se apuestan lo que es probable? Oye, soy la que hizo más kill, de hecho. y pero pero claro porque sí y salieron algo d e e cuando una granja pero luego apareció la charla de la nave a decirle yo poste o yo le voy a lo que yo que o le voy a lana yo ya estaba postando se hubiera apostado y no porque canito perdía hubiera ganado dinero en que posición quedo quedó entre los ocho mejores tuos no tuviera la gente el tercero es usted canito quedó el noveno noveno top 10 para la primera bajo 3 bajo 3 alegría para el cuerpo chicos alegría 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 a mi corazón gracias chicos vamos a pasarla bien vamos a pasarla que bien hubo el niñito en un año en donde está nueve años cuál es el celular vale miren que slot está para verlo a ver voy al baño rápido voy al baño rápido antes que comience la segunda partida ay dios nosotros no esperamos a Rido nosotros está ahí vio que alguien estaba en la mejora y fuimos pero no lo esperamos como tal realmente fuimos hacia allá maxiaron a Sharon dice no ni siquiera almorzado por este torneo me va a aparecer la primera sala no estuvo mal toca oye está ahí toca mamanos también nosotros de granada porque no manches esas granadas de café y el oso nos pudieron mucho la partida y yo a lo último me quedé sin cura chicos no sé si se dieron cuenta que ya estaba sin curas ya estaba sin curas ya prácticamente aló alguien así es que style es muy pitiful y yo me aguanto mucho no pero es que ahí estábamos muy mal posicionados yo si debí haberme quedado arriba pero es que me dieron un francazo si yo me quedaba ahí arriba moría o huía o moría no y también que ellos todos tenían sus armas de drop y todo la cosa nos hicimos buenas kills en kills estamos bien 11 kills también si ah bueno ah bueno chicos pueden ir a seguir al bajito de style ahí les copié el link de la página en la descripción del directo de 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 se hicieron 6 kills nosotros no fue mejor mega mega ride saludos mi amor como estas si la misma mismo procedimiento en esta partida tuvimos suerte no nos enfrentamos a nadie así así no nos enfrentamos a aquello que ella kille sí sí señor leslie cómo estás ¿también estás almorzando? no, me tocó así, pero mmm nos fue bien en esta primera sala buen comienzo mmm 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 escúchame cuando te vayas a tirar, dime me caigo en el 240, en el 13 y así, para yo saber, porque a veces tú dices caigo aquí, y yo, aquí es don aquí es, ¿dónde es aquí? no, ¿sabes? te voy a decir un error que tuvimos bueno, fueron valios, pero el más importante fue romper el chopper de comenzando la partida ¿sabes? porque si porque si hubiésemos agarrado ese chopper y no lo hubiésemos botado hubiésemos ido a agarrar drop hubiésemos tenido mejor loot y hubiésemos llegado más lejos pero, bueno ahí ay, culpa mía en parte y tuya por soltar el chopper porque tú ibas manejando tú tenías que estacionarlo ¡ah, pero! ah, pero es que tú eres el que maneja tú debes estacionarlo ¿no? me pueden dar la 15 treña de la partida es un torneo youtuber mi amor no puedes sí, lo siento tres minutos la próxima sala dice ok a ver entonces tuvimos un poquito de mala suerte ahí combinada con otras cosas pero estuvo bien de hecho creo que hemos empatado con el oso ¿no? estamos igual que el oso en kills si, no por posición ah, sí creo que sí ¿cómo? sí, sí, no sí, creo que por posición sí a puntos pues si lo piensan o no no me acuerdo ya, déjame déjame ver las reglas ya me acordamos tabla de posiciones ah, bueno también no un poco queda mucho positivo un punto 15 puntos primer lugar 12 puntos ah, bueno somos tercer lugar no van a dar 10 puntos ah, no estamos tan atrás entonces ah, entonces más posición que otra vaina no es por kilo entonces nos llevan 5 puntos arriba entonces exactamente no había entendido muy bien la cosa es por posición vale, vale entonces lo que hice está bien aguantaba bastante no es por kills oposición oposición no, pero está bien hacer kills no ah, bueno perfecto te sientes bien con médico o ponemos aéreo o otra cosa a mí me gustaría esa es a mí así me gusta esa combinación de aéreo y escudo me parece buenísima y si tú franqueas de lejos buenísima no, bueno no se lleva lo que tú quieras ya médico o lleva o lleva 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 ninja si te gusta ninja bien a mí depende pues ahí no tenía curas ni nada pues sí sí me sí me achicó palo no, yo me le lanzo yo me le mido no, yo me le llamo vamos a kill house igual no fue bien sí creo que viene un dúo con nosotros con nosotros a kill house sí, sí oíse tú bueno aquí le prestamos servicio ya Diego silencio no esta vez sí está feo esto con con un gamer un gamer un gamer grave no tengo no tengo no tengo ni chaleco ni arma principal no no mi hijito más feo que pegarle a la mamá oye 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 pero no deja nada ese malpajorro no deja pero nada coge su máquina ah mira un AK-47 venga con mami venga che con mami ¿tienes AK-47 o no? toma dale una caja verde listo vale otra vez otra vez tenemos chopper otra vez no lo vayas a botar eso lo digo ¿qué haces? ah no se escucha este mal dice tiene delay como de 5 minutos dice no 90 segundos nada más no vayas a tirar chopper no vamos a la mejora pero no por el primero porque ahí le va a caer hasta el perro ya lo vi ya lo vi ya lo vi sí, sí sí, sí estoy en el techo son son ¿te fueron? ¿te fueron? mira ya agarró mira vamos a agarrar ese drop olvídate de ellos ven ese drop tiene nombre y apellido venite ya agarró ya agarró ya agarró ya agarró No, no te baje, no te baje Mira, caí, caí lejos, caí lejos No ¿Cómo le voy a caer? Dime ¿Cómo le iba a caer si tú no habías volado? Ah, bueno Pues dime, dile, cáéleles, cáéleles Yo les caigo El tono ya terminó, es el delay ¿Qué le pasa al perrito? ¿Te estás haciendo cosquillas al perro o qué? Yo no me he puesto ni adrenalin Mira, aquí hay una patineta, cógela Lo que no más ¿Ya tienes aéreo o no? Hola Sharon, hermosa suerte Gracias, Ángel ¿Cómo vas? Podemos hacernos al carnicero si quieren Agarramos las adrenalinas Aquí no parece haber nadie, no escucho bala Ah, bueno ¿Qué hacemos? ¿Drop? Agarramos esa moto y vamos al drop O al camión, el camión, el camión Ojito Mira, vente, este drop de aquí Atropella a todo el mundo Hola Marilyn, ¿cómo estás? Dice adrenalina ¿Ojito? Son cuatro salas Sí chicos, esta es la segunda sala, ¿vale? Son un montón de salas Isoca, ¿qué rayos pensabas, malpajorro? Ah, es que es alguien en patineta Una patineta No, ya se fueron No, ya se fueron en patineta Eh, sí Vale, vamos Mira, nos están disparando Nos están disparando de 116 La montaña Listo Agarramos el camión Escapan en patineta Ojito Vamos a ir por esa caja Pero si no vemos a nadie Bueno, vamos, vamos Es lo que tú digas Vamos, pues Vamos a esa caja Dale petilín Esa caja va atrás de gente, vamos Esa caja va atrás de gente Hola Cristian, ¿cómo vas? Oye, no hemos llevado ni una kill Estamos bajitos de kill Eh, no, pero Si no encontramos a nadie Qué culpa Las kills vienen a lo último siempre Relax Ojito, 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 ojito Atropellalo, atropellalo, atropellalo Me bajé Mira, vienen dos No, no es Dale, dale Dale, ayúdame, ayúdame Ayúdame ¿Qué se hizo? ¿Fueron? Sí ¿Vamos para allá? Vale, vale, vale Dale, dale, dale Uy, no, tengo placa La última plaquita del día de hoy ¿Qué fue? Ah Me asustaste ¿Qué? ¿Se le cerró el juego o qué? Vamos Ojito Tenemos gente atrás Y adelante Y Ya están posicionados todos Sí Sí ¿Un poquito? Tengo balas de adelante Oh no Uy Y eso que se detuvo ¿Lo detuvo en el aéreo? Nos mataron unos No, mentira ¿Quién nos mató? Qué mal Qué mal A la suerte Me echaron un susto Cuando yo vi ya Yo me vi muerta De verdad que ese camión Me iba a matar Que ya morí Ya volvimos cada vez Ojito Ojito Ya Ya ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Si, papi. Siéntate. Si, papi. Si, así te vas a asentar. ¿No te vas a asentar? Permiso, papi. Permiso, papi. Si, te vas a asentar? Si, te vas a asentar. ¿Qué? Permiso Diego Me voy a sentar Necesito sentar Ninguno Ya volví Oye, me espelucaron Me ve la cabeza Como un saco de paja No frena vehículos Incluso desde que viene cayendo todavía No sabía eso chicos Bueno, ni modo, ahí me asucí un poco No es para tiempo Ay Dios mío No es para tiempo Ay, perdón Ay, qué triste estoy Yo puedo ponerles ¿Puedo ponerles un video de algo? No realmente No sé qué video de poner ¿Quieren ver algo? Mientras tanto No sé qué video de poner Ay, no sé qué ver Vamos a ver a AuronPlay ¿Puedo ver algo? AuronPlay AuronPlay abre la caja Auron reacciona videos de suscriptores Vale, vale, vale Esto es lo que yo os quería enseñar Lo que pasa es que como no A ver a Auron ¿Será que no me lanza copyright? Oye, no sé ¿Será que yo puedo reaccionar Ah, bueno Voy a poner Voy a ponerlo rápido Por si acaso, ¿no? Ya sabes Ah, ¿qué? Ok Ah, vale Ah, vale Que hay dos Vale, vale Espera, espera Ahora, este Dale, coño Es que el reproductor de Twitter, tío Da, da, da Ébola, tío O sea, ¿qué mierda es? ¿Cómo que carga? Da asco, tío Es malísimo Espérate, a ver si refresco la página Un poco, coño Hay muchas personas que me han etiquetado Que AuronPlay ya ha reaccionado A un video mío en vivo Eniquétrenlo para que sepa Que yo soy el hombre que dice Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie No conozco a nadie Pero hoy es que me toca lavar los platos Así que AuronPlay Después de lavar los platos Vamos Free Fire Hoy sí que le toca lavar los platos, eh Hoy sí que le toca lavar los platos ¿Eres? Ya hasta los huevos le da con un pano Algo en la cara La mujer le da con un pano en la cara Tira y a toda por culo ¿Quién es ese man de Free Fire? Colombiano ¡Hala! ¡Ey! Esto es súper fan, ¿no? Coño Me van a enviar una camiseta Les tengo que dar la dirección Claro, es que si no les doy la dirección Tengo pendiente contestarles A ver si hoy lo hago Coño Ayer envié un mensaje Alguien me envió unos bits Para que felicitara a Millonarios Football Club Que es un club de fútbol de Colombia Bueno, y envié el saludo Y me han seguido en Twitter y todo Y tenéis muchos seguidores, eh De club Muy majo Y creo que me quieren enviar una camiseta O algo así Así que la recibiré con gusto Ojito Ojito con los de Millonarios Ah, ok Un hater Un hater Se está metiendo con Millonarios Se está metiendo con Millonarios Lo que en este hombre Otro bloqueado Dato curioso Checho es súper fan de Millonarios Súper mega fan A mí me deja como igual Aunque sé que el arquero era venezolano Es venezolano Era Bueno, yo no sé si todavía es para ellos Que se llamaba Pariñes Pariñes Y pues ha representado bien al país Muy bien, muy bien Aquí en Bogotá La gente le Dice No se escuchó Dice Luis Coch ¿No se escuchó? No puede ser ¿No escuchan esto? La verdad es que no sé cuál Ahora hablando en serio No sé cuál es la situación de ese club Pero son muy amables conmigo Y la verdad por eso Pues me parecen estupendos La verdad Son muy majos La verdad es que son muy majos Ya llegó ya Diego no 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 Ese soy yo de pequeño En el colegio Madre mía la ropa Increíble Mucha gente me ha dicho Es que detrás de mí Está el maldito Pablo Escobar Gaviria Es verdad Se parece a Pablo Escobar Este hombre que estaba ahí detrás No creo que sea él Evidentemente Pero bueno ¿Pero qué hacía ahí? Y además no se aprecia Pero está como Cogiendo a la niña del brazo Parece que se está llevando como a la niña Me la llevo Mira a la niña No, por favor La está como secuestrando un poco ¿No? ¿Qué es esta foto? Estoy con miedo Mira niña Usted tiene que tomar una decisión Si no a usted Le mato a la mamá Al papá A la abuelita Y la abuelita Si está muerta Se la desentierro Se la vuelve a matar Escuchate niña marica Hijo de puta Y yo aquí Aquí un secuestro Y yo aquí feliz Esta es mi vida Ver el mundo arder ¿No? Número 4 Le dio su bendición Al poderoso Bucaramanga Al Atlético Bucaramanga Muchísima suerte Hombre Como tiene que ser Número 5 Hizo un cosplay de Pablo Escobar Pues aquí estoy Pero yo no me acuerdo ¿Y este video? Yo no me acuerdo de esto Pero mira Que me dejé mi bote y todo Vale, vale Vamos a poner el video Vamos a ver cómo va Qué está pasando Quiero hablar con Rido ¿Dónde está? Rido está muteado Seguramente está en directo Pero yo Rido le debe la vida entera A ese dúo Big Bang Le sacó la vida como no sé cuánto veces Sin duda Sin duda No, la hizo bien La hizo bien Ellos lo hicieron bien Creo que Creo que Vamos a hablar claro Lo más inesperado fue El torneo de Canito Vamos a hablar Sí, sí, sí ¿Eso fue lo más inesperado del torneo? ¿Ganaron ahorita? ¿El torneo de Canito? Genio ¡Vamos, coño! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! Es el de Canito Disfruta, disfruta Estoy contento porque A ver, vamos a ver Es un torneo que hay gente muy buena Jugadores profesionales Yo no soy profesional ni nada Y llegar a un top número 2 A la segunda posición Está súper bien para mí ¿Qué coño quieres? ¿Qué coño quieres? Estoy contento, chico Es que te pones a pensar, hermano Es que todo el mundo pensó Es lo que yo le digo a la gente Caballero Esto es un juego Que cualquiera puede eliminar A cualquiera Y como tú estás eliminando Personas hasta que juegan Battle Royale Y por eso estoy diciendo Manos, eso no importa aquí Aquí eso no importa Aquí, ya con el estilo Que yo puse de posición Y Y Y La gente también Es verdad que a veces Las personas se cuidan mucho Se ponen safe Pero así es el juego El juego es así, realmente Y estaba bastante bien Por ahora Lo más inesperado Ha sido el de Canito Ahora el torneo De Rido Ha sido asombroso también Jugadores de múltiples Sí Acaban de ¿Has contado los puntos? ¿Cómo va lo de los puntos? Yo lo tengo todo Estoy poniendo fotos En un canal De Discord Y ahí van sacando Mis ayudantes Van sacando toda la información Los primeros Como dije Tienen que sacar Para todos mis Mis moderadores Tienen que sacar los puntos De todo el mundo De los 50 dudos No importa Porque yo quiero hacer Todo ¿Vale? Quiero hacer todo realmente Una tabla con todo Desde el último Hasta el primero Uff ¿Cómo lo estás pasando? Primera vez Lleno de sorpresas Genial Ha sido genial Genial Espero que todo Lo esté pasando bien Esto es para divertir A la comunidad Y espero que los Que están viendo El directo Desde su casa También lo están disfrutando Vale, vale Les voy a decir Cómo van las cosas Vamos en segundo lugar Le va a decir Style Yo Style Yo No Ay Perdón Perdón Vamos en segundo puesto Vale Vamos en segundo lugar No está mal Bueno Mira El primer lugar Ya les voy a decir Cómo va la tabla de posiciones Hasta el momento ¿Vale? Primer lugar Tengo que Ok 26 puntos Segundo lugar Vin Sharon 20 puntos Tercer lugar Pedrito 18 puntos Ok Ahí vamos Ahí vamos Aguantándole ¿No? Cuando yo expecté A Canito Vi a un Actualizado Entrando Bueno Me gusta mucho Lo que está sucediendo ¿Qué te parece? Rido No habla por Audio Excelente Hay mucha gente Que O sea Que apoya A diferentes Creadores de contenido Tanto streamers Como youtubers Y hay mucha buena onda Eso es lo bueno No hay Digamos Comentarios desafortunados Lo bueno Que están entendiendo Que es una Que es una fiesta Y que se mantenga así Esa es la prioridad Divertirse Y que la gente entienda eso Sí, claro Vale, vale Realmente Todo está genial Todo está genial Y eso me hace sentir Feliz y contento Bueno, en cinco minutos Estamos arrancando Yo estoy escribiendo Charon Y vaya Como si estuviese cubano Porque narrale Tienes que verme narrar Soy como un niño chico Felicidades Te quiero mucho Igualmente Después de matarte Rido Tienes que agradecer Tu vida entera A tu dúo Brother Me humilló El niño prodigio Humillado Humillado O sea Me mató Feísimo Y lo más gracioso Que yo estaba hablando En la partida pasada Del niño De Pedrito Y lo agregué Y viene la partida Y me mata O sea El karma El karma Big bang Big bang Es tu ángel De la guarda Rido Ah, sí, claro Yo me trajo Un ángel De la guarda Que creen Que no Y de celular Y de celular Ay, se están poniendo Se están poniendo Como Pensó ¿No? La Brian Quedan dos alas Vamos apenas por la mitad Chicos Vamos por la mitad Todavía Todavía quedan chances De voltear Carito Top uno Ahora sí, eh Sí Mira aquí Soca ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí Me pasó algo Que nunca me había pasado Hermano Me paseé Yo Y Kevin Que es mi dúo Por todo el pantano Brother Abrimos todas las Todas las casas Todos los edificios Y todo el mundo Estaba en el directo Y no encontramos Un chaleco Ni al uno Qué loco Brother O sea Me tuve que ir O sea Estuvimos encerrados Hasta que nos encontramos A Pedrito Porque no teníamos chaleco Estamos Todo el pantano Entramos como a 12 casas O una cosa así Estuvo el mundo en el directo Como que Bueno, pero No, es que era súper rarísimo De verdad Nunca me había pasado eso No, no Está genial Está genial Creo que Lo más odio del caso Lo más odio del caso Fue que el mundo me decía Enfoca a Rido Yo decía Pero si Rido anda solo Por tu pantano ¿Qué voy a hacer? Ven como lutea Buscando un chaleco Brother No lo encontramos Yo le decía Kevin Kevin ¿Qué vamos a hacer ahora? Kevin Estamos desnudos No, no, no Eso fue asombroso Realmente Yo manera de reírme Respecto a eso Y yo decía Dios mío De mi vida Qué locura Hola Brian Ojito humillado por un niño Dice No, no, no Y cuando vi que ustedes Después Estaban por allá Por el escándalo Y empieza a cerrarse la zona Ya yo dije Ya Aquí ahora se tomó La perreta Todo el mundo empezó a aparecer ahí Qué pile de gente En patineta Corriendo como un loco Esa hora No, estuvo genial Nada más Sí, sí Estuvo genial Genial, genial Y no Yo solamente veía A un Yo solamente veía A un A un tigrillo A un tigrillo blanco En una casa Río es más Campeones que otra cosa Ever Pero es que La partida No se presta Para andar rushando Tampoco Ok, ya Listo Ok, ahora sí Aloha Hola, hola, hola Para escribir Ya empezó Vale Espero que me esté Escuchando Ay, Dios Se está hablando Más estresado Porque yo no me lanzo Pero es que Vamos bien Llevamos 26 26 puntos Relax Vamos bien Vamos Bien Vale, pero lleva escudo Lleva escudo Médico Médico y ninja No tiene sentido Lleva escudo Escudo y médico Somos la mera Verga Hola, club ¿Cómo vas? Chicos, lo más importante Aunque perdamos Que es lo más probable Lo importante es divertirnos Pasarla bien Style y yo Es la primera vez Creo que jugamos Solos Los dos como duos Creo que nunca lo habíamos hecho En el caso de Cafá y el oso Se conoce muy bien Entre otros duos También se habrán jugado juntos Pero Style No quiso jugar conmigo Yo tampoco Lo insistí mucho Tampoco Así que Aún así Para ser la primera vez Que jugamos juntos Así en una de duos No está mal No está mal Me parece bien Cositas que mejorar Nada más Pero Para ser la primera vez Me parece como bien ¿No? Quién sabe Se convierta en mi nuevo dúo Bueno Si me sigue regañando Ya no ¿Eh? No, pa' acá, pa' acá Pa' acá Ya se va Mira Bueno, no sé Vamos, vamos, vamos Plataforma, plataforma Vamos, plataforma Plataforma Sí, sí, viene Sí, viene Sí, viene Sí, sí Sí, vi gente Sí, ya cayeron No, ya caí We Ah El oso Bueno No, ya valimos Esta vez Ellos sí vinieron Ellos sí vienen A plataforma Verdaderamente Uff Hay gente peleando Allá, creo Sí, sí, sí Sí, sí Puedes Puedes aguardar Ahí Mira Dejaste una K40 Ah, bueno Ya Dale, tranquilo 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 Después va Después va Dale, dale Dale, dale Es probable Que la campeen ¿Sabes? Quizás sí Casi No, ellos Ellos sí son de ese estilo Aquí de De ese estilo Hola, Cristian Aunque allá tenían personas La placa está abajo No está arriba ¿Sabes? Puedes pasar por el camión Agarrarla e irte Que va abajo Sí, sí, sí Ah, bueno Ah, dale Mira, chalequito nivel 3 Ojito ¿Todo? Ah, entonces yo voy a caer ahí Ala, pero es que esa duda La próxima vez no hay que dudar, güey Esa duda Dale, dale No pasa nada Coge patineta No vayas a pie, marica No vayas a pie Allá había un carro Agarra al menos el carro ¿El carro? ¿Cómo que no? Allá había uno No vayas a pie Style Cayeron Ajá Sí, ya saben que estás ahí, creo Buena Bonita Lánzate Bonita, bonita Buena, 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 buena Bien Dale, dale, dale No, ¿qué fue? ¿Carió? ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Se escucha como lagiaísimo ¿Dónde caigo? Pensa bien dónde voy a caer ¿Dónde caigo? No, bueno 40 todavía Falta un montón ¿Seguro? Güey, güey Decidí rápido Porque es que ya quedan 20 segundos Sí, sí, sí ¿Puesto? Puesto avanzado ¿Dices? ¿De qué no sabemos si el vuelo caiga por ahí? Toca ver Sí, sí pasa por allá Dale, dale Me estoy yendo por allá entonces No, marica No, marica No vayas a morir Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ajá No Creo Déjame ver Bueno No sé dónde está el chaleco No lo encuentro Ya viene la zona Lo veo ¿Dónde? No tengo ni patineta Ya, ya, ya la encontré Vámonos Ahora sí Vámonos Sí, sí Ahí, ahí, ahí Eh, no Acá 47 no Acá 107 Va, va Hola chicos ¿Cómo van? ¿Cómo están? Recuerden dejar ahí su like Vamos Charo Qué chistosos ustedes Ah, bueno Dale, dale, dale Está bien Un poquito Se van Vente, vente Vamo, vamo Se fueron en patineta Vente Ven, ven, ven Uy, no Ya vale Ya, ya, ya No Mira, ahí hay un carro Cógelo, cógelo Dos malpajos Cuidado porque Capaz y nos vuelven a lanzar Hay un chopper allá arriba Trampeado Mira que hay Se fue, se fue, se fue Vale, vale, vale Vamos Oh, lo perdí Eh, vamos por la mejora Entonces Ok, por Ahí fue Ahí por kill, wey Llamó cero kill ¿Tú tienes kill? No No importa, no importa Ya Agarra esta arma Listo Hágale tilín Hágale pues Vive M de malpajorra Ojito Mira, aquí hay gente Aquí hay gente Están peleando aquí Están peleando ahí en granja Sí, señor ¿Y ves el humo o no lo ves? La casa La casa de esa principal Donde está la Ahí Mira, está montado en el techo Mira, ahí está Dale, dale, dale Yo también le caí Uy, me bajaron con Está andando Lo está curando el café Lo va a matar Creo que revivieron al café Al ok No, se me huyó el fuego No, se me huyó el fuego Se me huyó el fuego Ya valí Ya se me huyó el puto juego de mierda No, no me No, no se quiere curar esta miércoles No se cura la Món Gol esta Se huyó ahí Se puso ahí Se puso ahí Tonta La miércoles esta Qué pereza Preciso, hermano No quería curarse No quería hacer nada Ay, se huyó ahí La tonta Esta Ya valimos Cada vez Me lo había bajado ¿Cómo lo curó tan rápido De verdad? ¿Cómo es que lo curó tan rápido De lo que Ok, güey No me lo bajé A lo curé No, wey, es que Preciso se me bugeó ahí la muñeca No, no, no quería No, no quería No quería Curarse ahí, wey, o sea, la muñeca se quedó Parada y se bugeó ahí Eso, no se curaba, no quería hacer nada Olé, qué desespero Porque precisamente cuando pasan Estos torneos pasan cosas así, wey Es que es para, uff, de verdad es muy Frustrante Juego pública si no me pasa Eso, juego corneo si vienes y se bugea La muñeca marrana esa Ay, qué triste Ah, también se lo bajaron Vamos, pero Ay, Dios mío Pero usted sí podía con ellos Sí, claro Yo no digo que no, sino que Simplemente el muñeco ahí, la muñeca Se bugeó ahí, no quería curarse Se quedó ahí, como que Se quedó la pantalla ahí De hecho, no sé si puedo ver el delay A ver cómo A ver si ya, si todavía no llega el delay Cómo fue Se quedó No, ya Era hacker Se bugeó ahí Esa parte ahí Uy, qué piedra me da De verdad Es que No agarraba nada No agarraba cura No agarraba nada Y si es verdad Tirándome al suelo Se quitó rápido Pero En ese momento Uno con tanta aparición Con tanta acción Pues Piense Y yo no pensé Y bueno Justamente cuando me tiré al piso Se arregló Justo Pero bueno Ya fue Ya valimos cabeza Turururú Tururururú Turururú Tururú Tururú Esto fue A mí se me ha bugeado varias veces Ya que Yo creo que ya valimos cabeza Pero bueno Lo importante es que lo intentamos Yo no tenía esperanza de agarrarlo, la verdad Yo solamente quería, pues, participar Más que nada Vamos a ver cómo va este torneo Muchas gracias, muchas gracias Gracias por la donación En serio, muchas gracias, mano Sabes, el apoyo que me da a mí Cada dólar que me dan Es para poder lograr mi sueño Ya saben cuál es Muchas gracias, en serio Muchas gracias a todos por ese apoyo Uy, le metieron un bombazo ¡No! ¡Qué buena la hizo el pensilic! ¡Qué buena la hizo este men! Tiró una bomba aquí y mató a los hermanos, Dios ¡Qué buena la hizo! Uy, espérate Ya se ve como un cuidado, ¿no? ¡Bang, bimbón! Y... Freda Y dos aquí arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío de mi vida! Se ve mal, ¿no? ¡Ay, Kek! Espera y control Freda ¡Ay, ay, ay! Bueno, parece que todos los que llevaban puntos Le valieron ¡Uf! Sí, sí Le barda te ha vengado, dice Bueno, ya solo queda la última sala, chicos Así que, bueno Toca ¡Gracias, Daniel, jefe! ¡Ensenia, cómo estás! ¡El dios barda es el mejor! Ya vengo, chicos Voy a respirar un momento Ya vengo Ay, 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 ay Dios mío de mi vida Aquí va a haber pelea Y de la buena Aquí va a pelear Y de la buena ¡Uy! Espérate Estoy viendo aquí Que va a pasar en esta casa Estoy en modo panorámica A ver que va a pasar ¡Uy, uy, uy! ¡Florecita que va a bajar la Freda! ¡Florecita con el Férico que va a bajar la Freda! ¡Ojo! ¡Ojo! Quedan estos dos aquí Quedan estos dos aquí Ingame Conor ¡Espérate! ¡Bardas por allá! ¡Solito! Está solito Pero Bardas Creo que puede Puede levantarse bien Tiene una escopetarda Y una K47 ¡Curso! Creo que le llegó mal Creo que le llegó mal Creo que le llegó mal Si acaban de dar Uno solo ¡Buena, Bardita! ¡Buena, buena, buena! Esa escopeta remienta Como solo Dios manda Realmente ¡Uh! Bueno, el torneo Ha estado muy Ahí vas agarrando experiencia Dice ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Julio Ramos! ¿Qué has hecho, hermano? ¡No, no, no, no! ¡Espérate! Hermano Me has dado el salario mío de un mes Dios mío de mi vida No, ya He muerto Déjame morir En paz En serio Vale, en serio Recuerden, chicos Aquella persona Que se quiera convertir En colaborador Puede hacerlo Que tiene la opción De jugar conmigo Cada domingo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dios mío de mi vida! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira que es el camión todavía Vale, Bardas ¿Estás solo? ¿Qué haces ahí, Dios mío? Creo que me va a morir Banda 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 está bien Banda queda Pampo mismo contra Banda Quedando contra uno Se la bata con otra Fallen ¡Vamos a ver! Pampo mismo Banda Se la está ruchando ¿Qué está haciendo, Bardas, Dios? Gracias, Julio Ramos Queda con el inillo Queda con el inillo Creo que Banda Se la echa Tiene mejor posición Banda se la echa Tiene mejor posición Uy, ganó Bardas Se la ha llevado ¡Barda, coño! Yo creo que ya se posicionó En primer lugar Él Chicos, vayan a dejarle like a Isoca Y díganle que viene de parte De los malpajorros Pero... ¡Mísera! ¿Qué has hecho, hermano? No, no, no Ya Moriré Hermano Dios mío Gracias por esa hermosa aderción Bueno, chicos Ya han terminado, ¿no? No, queda otra Pero ya después Si la ESA Otra de top 6 Isoca Bueno, de loco Amigo, ganó Pedrito, ¿eh? Gracias, Mr. Axel Kine ¿Tú, Canito, tercero? Pero bueno, Canito Canito, tú vas a ganar por puntos Ya la vi Apoyo de corazón No, ya está Ya está Tiene ruido primero T-A-L-O-V-I-U-T-L-O Ah, no, espera, espera ¿A dónde lo habéis hecho, no? Ahora viene Parca Viene el hermanito Parca Adivina quién me mató otra vez, Vene Empecé por P Y termina con Pedrito Oh, tu, ru, tu, ru Perdón Vale Esperemos aquí Que siga la otra sala Ah 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 No, 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 no ¡Gracias! 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 Ya para la sala ya ahora La entraré Pedrito ¿Sabes quién es? Esto no 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 Tienen buenos puntos Creo que ya gana lo que hoy Definitivo Tienen muy buenos puntos O bardax No sé Yo creo que bardax Ya nosotros Valimos cabeza yo creo que ya no ah Uy, ese ha sido genial que participara El Parker YouTube A ver qué tal Yo no, chiquitos No, chiquitos Ay, dale bien Dale bien Se ve fácil, pero no lo es Para ayudar un poquito la puntería Se ve fácil, pero realmente no lo es Púntele bien, mijita, púntele bien Dice que soy una bajita Aquí dijo que soy una bajita y que por favor ya no mueve más Ojo Anda fría, dice La primera partida no fue bien, pero ya las demás valimos cabeza Uy, qué difícil De verdad que no se imaginan Lo complicado Que darle a esta cosa, ¿sabes? Ay, cada vez se hace como más chiquito Pues se supone que debo darle en el punto rojo Pero es que ya se me hace imposible Darle ahí, de verdad Muy difícil, de verdad que sí Pone que debo darle más rápido Entonces también lo pueden hacer ustedes, chicos Si les parece Ah, no tengo la cámara puesta Ah, ya empezó la sala Ok Hombre, vamos a llegar Otra vez Ok, vamos a cerrar esto aquí Y ahora sí Hello Hello Vamos a darle, chicos Y me al lobby Dice ¿Cuál es tu dúo, Sharon? RGB style Un chico ahí súper bajito No, mentiras Gua, muy bien Aunque la verdad no hemos jugado juntos Pues toca Practicar más seguido Pero A pesar de todo Pues me gustó mucho La primera partida Estuvo muy buena Y no hemos tenido suerte en las demás, ¿no? Pero bueno Esta va a ser de la buena suerte, chicos Ya, yo sé ¿Cómo estás? Alejo ¿Cómo vas? Hola, paye ¿Qué fue con style? Háblale style No, espérate ¿Aló? ¿Me oyes? Chito ¿Me oyes? Dale, dale No te quedemos Dale, pestilín Si ven mucha gente Nos vamos para otro lado, ¿no? Ya fue Ojito Ojito Si nos mata de primera Me salgo de la partida Y ya, güey Y termino directo Sí, sí, sí Sí, creo que ganamos Lots Creo Deje matar, güey Porfis Ah, ya maté a uno Por el otro O campeamos la placa Ah, está ahí al frente Vente, vente Vente Vamos, pues Tampoco tengo mucho Pero bueno Ellos tampoco lo deben tener No 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 Mira, aquí hay una caja Deja, ven Agárrala 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 Si Pero no tengo Bueno, sí, ya Tengo cura Ya tengo todo. Bien. ¿Y el dúo? ¿Fue el que yo me maté o otro? Dale, dale, dale. Dale. Sí. Sí, ahí estoy. Vamos por la mejora, ven. Rápido, al toque. Tú la necesitas también porque eres ninja. Vale. Viene drop. Viene esa gente. Nos caen. Nos caen. Nos caen, nos caen, nos caen, nos caen. ¿Sí? ¿Sí? Ojito, es barda ahí, el otro. ¿Mataste a barda o no? No. Sí, sí, sí. No. No. No vi. Ah, mira, ahí está. Ala. Uy. Uy, no, no, no. ¿Qué? Ay, se trabó esta boba. Ay, se quedó pegada la boba. Ay, marica bardax. Ay, ya fue, ya valimos cabeza. ¿Sabes? Se quedó pegada la boba. Vale. Gracias, style. Vamos hablando. Bueno, chicos, gracias por haberme visto por acá. Vale, voy a esperar que vean la muerte porque no quiero despedir el directo sin que lo vean, ¿no? Ok. Voy a terminar que la vean. Le damos, ¿listo? El directo va a ser, bueno, enorme callo. Voy a ver la repetición y ya les cuento. Ay, ay, ay. Parido, bardas. ¿Qué estás? Un malpajorro, ni siquiera youtuber, ¿qué hace aquí? Ahí. Ojita, barda, y el otro. Es que se había olvidado el nombre, Pedrito. ¿Sí? Están mirando todavía no. O ya no. Sí, me están mirando. Sí, me están mirando. ¿Están mirando ya? Yo creo que ya, ¿no? Listo, ahora sí. Ay, sí, me agarró con escopetas. Ay, malpajorro. Yo no sé ni qué hacía bardas aquí si él ni siquiera es de YouTube. Lo odio. Bueno, al menos me llevé a su... Listo, chicos. Me despido. Me despido. Muchas gracias por haber visto este streaming. Sí, por haber visto el torneo. De verdad, agradezco mucho. Va. Muy bien. Muchas gracias, en serio, por haberme acompañado en este torneo. Lo agradezco muchísimo. Gracias a Isoca por haberme invitado. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron acá hasta el final. Haber visto todas las salas. ¿Fueron cuánto de directo? Fueron dos horas de directo. No sabía que... Que cuatro salas es bastante, la verdad. Yo les dije, cuatro salas son dos horas. Y justo fueron dos horas de directo. Y eso que no las jugamos todas, ¿no? Pero bueno, aún así estuvo bien. Me divertí. Me frustré también. Ya recuerdo por qué dejé de jugar torneos. Porque es un dolor de cabeza, la verdad. La verdad que sí. A mí, muchachos, me gusta mucho cómo jugar. Gracias, Megaright. Un saludo para Adrián Salazar, Yesenia. Saludos para todos, chiquitos. Muchas gracias por haber acompañado aquí en el canal de YouTube. A la gente que aún no me siga, que no sigue la página, ya saben que pueden darle a la campanita. Pueden seguir aquí en mi canal de YouTube. También subo videos. Sé que no subo seguidos, pero... La verdad, sí quiero hacerlo seguido. Sí quiero que me acompañe más tiempo por acá. Así que, bueno, nada, chicos. Ya no me voy a enrollar más. Muchas gracias por haberme visto. Gracias a todas las personas que compartieron el directo. Los que compartieron el directo. Los que se quedaron. Los que estuvieron contigo. Los que me apoyaron. Los que fueron al directo y hizo echarme barras. Muchas gracias, en serio, chicos. Por personas como ustedes es que, de verdad, yo, pues, me animo a participar en sus torneos. Porque no sé que a ustedes les gusta verme jugar. Simplemente que, bueno, necesito, pues, no tomármelo tan a la ligera. Digamos, practicar. Yo no practiqué absolutamente nada. Nunca había jugado con style de dúos. Nunca. Habíamos jugado contra escuadras y eso. Pero no es lo mismo. Aunque no lo crean, no es lo mismo. Pero bueno, yo siento que al menos la primera partida fue honorable. Fue muy buena. Pero las demás no tuvimos tanta suerte, ¿no? Aun así, pues, fue un buen torneo en general. Pude conocer algunos. Pude visualizar algunos youtubers y ir más o menos conociéndolos. Ahí vi a Rido. Rido, un gran chico venezolano, también hace videos. Es gran youtuber. Me gustaría realmente algún día ser como ellos. Hacer videos de YouTube como ellos. También es mi sueño, ¿no? Sí, se te amó Sharon. Ya le dije, Soka, que fui por ti. No, muchas gracias. Yo realmente, pues, a mí, al igual que Soka, pues, también es mi... Pues, ¿qué sueño? No sé si decirlo. Pero es mi meta realmente ser, pues, también youtuber. Ser una creadora de contenidos, ¿no? En todas las plataformas. Ya sea Facebook, ya sea YouTube, ya sea TikTok. Sí me gustaría hacer todas esas cosas. Me encantaría trabajar de lleno en todo eso. Envidia realmente... Bueno, envidia sana al trabajo que está haciendo Isoka. Es genial reunir todos estos youtubers para poder jugar contra todos. Fue genial. Incluso de Facebook me parece súper chévere. Y parece que le fue muy bien. Por ahí vi picos de 1.800 pistas. Casi 2.000 personas estaban viendo el directo. Así que, ojito. Me parece muy bien, de verdad. Me gustaría llegar allá. Y ustedes realmente son los que hacen posible eso. Ustedes son los que hacen posible que yo pueda moverme a otra plataforma. Aunque sean mis 30 gatos fieles. Ahí están 30 gatos fieles viéndome. Con eso yo me conformo. Mis gatos fieles. Gracias, Brian. De verdad. Muchas gracias, de verdad. Toda esa gente que se toma la molestia de venir a YouTube. Que yo sé que muchos me dicen. Sharon, es que yo no consumo YouTube. A mí no me interesa YouTube y tal. Pero bueno. Aún así están acá. Me acompañaron al streaming. Así sea a verme perder. Pero me acompañaron. Y sinceramente eso para mí vale oro. ¿Sí o no? Por cierto, ya no los puedo leer. No sé si es que ya no están comentando. O ya no los leo. Hola, hola, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Yo también los quiero mucho, muchachos. ¿En serio? Me acompañaron. Sinceramente eso para mí vale. Ahí están. Ah, mira. Sí se veía como... Ahí están. Yesenia, muchas gracias. Olga. Saludos, Cristian. Contexto, dice César. Ah, bueno. Estaba en un torneo ahí de YouTubers. Y ya finalizó. Ya jugamos la última sala. Ya me salí. Y bueno. Estaba comentándole pues esto de que... Pues... Yo... Abrar. ¡Abrar! ¡Abrar! ¡Ven acá! la vecina me dijo que voy a jugar con nissan ah ya voy listo ya se lo llevo viste a diego porque se lo van a llevar jeje ya que están buscando a diego buenos y entonces bueno chicos entonces mañana habrá directo de facebook sí claro todos los días hay directos si mañana directo también chicos así que nos vemos mañana gracias otra vez a toda esa gente que se vino a ver el directo